vital y sánchez no quedará fuera de la plataforma de alofoque no porque eso no miren ustedes saben que alofoque tiene ya un tiempo hablando con esto de que se va a retirar de que va a soltar todo y pues según dijo él a través de sus cuentas de redes sociales vital y sánchez no se quedará sin trabajo tras la desaparición de los focus radio show y la comunicadora formará parte del programa sin filtro a radio show ahí estamos viendo el tuit y mucha gente en las redes sociales puso a media alcántara enterar enterándose con esta noticia y la cara seria y porque porque no se llevan bueno van a tener que llevar y si ahora mientras tanto en lo que alofoque web bueno no está bien si vital imagínate dos días nada más duro no la pone por ahí mientras tanto porque tú sabes lo que es lo que viene por ahí si la va a poner no ella cae en cualquier de esos programas del tipo tiene talento para eso claro claro suerte a vital y sánchez que para mí ahora mismo en la comunicación una de las femeninas que está representando creo que llegó su momento y su huevo si no llegó su momento porque está en el ojo está muy bien y suya se expresa bien también en su momento y ya tienen que aprovechar su momento ahora de donde ya está en el ojo público donde ya se puede llevar ni a la gente habla de ella porque tú sabes que en mucho tiempo detrás de esa sombra y yo fui yo fui a telemicro allá y yo vi a caro brito y a esa muchacha ya muy césar se también y yo no sabía quién eran ellos me entiende y mira hoy son personas ya que en los medios ya se conocen yo fui allá e incluso no se le pide foto a lo que uno conoce ese muchacho estaban ahí y mira hoy en día se están destacando pero como tú dices y va a tener que llevarse bien yo no sé cómo que van a hacer ellas dos en ese programa y con esa actitud que tienen o sea discutir tirarse su tú sabes lo que a los fos que buscan se van a matar bueno está atención equipo de seguridad de la plataforma de los fos que no tiene que estar ahí recordándole que usted puede ver este contenido por telenor com en instagram telenor com en facebook recuerde a seguirme nestor flow r de misa gran